¿Quién creen que sea más rico? ¿Japón o México? Japón es un país chiquito, en el cual viven 127 millones de japonesitos. Pero ¿saben qué? Está catalogada como la potencia más poderosa del mundo. Después de Estados Unidos y China, es Japón, la tercera potencia económica más fuerte del mundo. Tiene unas fabriquitas que espero conozcan, se llaman Toyota, Nissan, Mitsubishi, Panasonic, Sony. Cualquiera de ellas, cualquiera de ellas, en utilidades netas, llegan a tener mejores utilidades que nuestro propio Pemex. Pero a pesar de todo ello, a pesar de todo ello, tu México, nuestro México, es mucho más rico que el Japón. Para empezar, es cinco veces más grande que el Japón, señores. Del subsuelo japonés no sale una sola gota de petróleo, ni de goterito para los ojos. Y eso que tenemos los ojos chiquitos, carajo. Y México te regala cerca de tres millones de barrilotes diarios, a los mejores precios internacionales. Y te atreves a decir que tienes gente pobre. Del subsuelo japonés no sale acero, hierro, ni cobre. Y sin tener esos minerales, señores, es el mayor productor de automóviles en el mundo. De infinidad de electrodomésticos y de artículos que se encuentran por todos lados. Nuestro México, tu México, de sus entrañas te da cientos de toneladas de acero, de hierro, de cobre, de plata y hasta de oro. Y dices que tienes gente pobre, carajo. Ocho mangos en Japón, señores, cuestan cien dólares. Ocho mangos, cien dólares. Acá en Chiapas los mangos se pudren. Dices a los amigos chapanicos, oye, ¿por qué no recoges los mangos? Te dicen, ¿para qué? Pues para venderlos, amigos. No, nadie compra, todos tienen. Y ocho mangos en Japón, cien dólares. Cuando Japón está en invierno, diciembre, enero, febrero, marzo, bajo dos metros de nieve, señores, no se consigue un jitomate crudo, menos una papaya y un plátano. Tu México, nuestro México, te lo da todos los días, todos los días. Y quién le sabe agradecer a esta bendita tierra, todo lo que México nos da. Somos pobres, el gobierno se chinga todo, nos merecemos que nos ayuden. ¿Y tú qué le has dado a tu México? Si quiere un sentimiento de agradecimiento por vivir en esta patria, aún en su gente, México es mucho más rico que el Japón. Tal vez no nos hayamos dado cuenta, pero tenemos la gran fortuna, la gran dicha de vivir en uno de los países más ricos de la tierra. ¿En dónde encuentran otro país como tu México, donde por cientos de kilómetros puedas nadar todo el año? Nuestros amigos, los gringos, Florida y las pinches islitas de Hawái, párenle, porque en otro lado no, hace mucho frío. De veras, ¿dónde encuentras otro país que te dé petróleo, minerales, fauna y flora como te da México? ¿Dónde encuentras otro país como tu México que tenga desiertos como tiene selvas? ¿Dónde encuentras otro país que tenga ruinas prehispánicas, hermosos monumentos coloniales y esplendorosos edificios del siglo XXI? ¿En dónde, jóvenes? ¿En dónde encuentran otro país como tu México con esta gastronomía, la comida yucateca, la oaxaqueña, la poblana, la veracruzana, la norteña, la michoacana, la jalisciense, ¿en dónde, señores? ¿En dónde se encuentran otro país como tu México? ¿Dónde puedas escuchar mariachis como huapangos o tomar tequila como tepache? ¿Sabes dónde? En tu México. Tienen la gran fortuna de vivir en uno de los países más ricos de la tierra. Entonces, ¿por qué ocupamos los últimos lugares en muchas cosas? En tecnología, en educación, en economía, sin crecimientos. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no se enseña en los hogares, en las escuelas, ni en las empresas, que para triunfar tienes que entregar el alma, te tienes que entregar todo. Quieres ir suavecito, light, con el menor esfuerzo posible y trabajar menos de ocho horas, porque así lo dice la CENTE. Y de lunes a viernes nada más, porque el sábado y el domingo juegan el América contra el Guadalajara. No, señores, la diferencia entre ser un ser ordinario y ser un ser extraordinario solo está en una palabra que se llama extra. El extra que le des a la familia, el extra que le des al trabajo, el extra que le des a la sociedad, te hace extraordinario, porque de ordinarios están llenos los panteones en mi México. Esa es la diferencia. Y todos debemos de pensar muy sencillamente que para que me vaya bien a mí, señores, primero le tiene que ir bien a México. Si a México le va bien, a todos nos va a ir bien. Si a México le va mal, a todos nos va a ir mal. ¿Cómo le puede ir bien a México? Trabajando más, señores, estudiando más, ahorrando más, gastando menos, desperdiciando menos, aprovechando más las cosas, teniendo nuestro lugar de vivienda y de trabajo cada vez más limpio. Si todos nos esforzamos en hacer este esfuerzo, recuerden siempre que viven en uno de los países más ricos de la tierra, que ya quisieran otros países tener la décima parte de lo que tiene tu México, en verdad, la décima parte. Dejemos ya de causar lástimas, de ser pobres, de tener mentalidad de pobres. Si México es de gente triunfadora, nos toca jugar una eliminatoria contra Brasil, no, ya perdimos, no, ya nos golearon, no, ya nos chingaron, no suenan ni el silbatazo y ya perdimos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y aquí, mientras más pobres, más gente te ayuda más, desde el gobierno, en lugar de educarnos. Entonces, todo el mundo corre para sentirse pobre y hacerse el pobre. Soy madre soltera y estoy llena de hijos y me tienen que ayudar, y mientras más hijos, más me ayudan. Pero, ¿cómo te portas condenada? Pues no, ¿verdad? De eso no te acuerdas, ¿verdad? Esa es la diferencia. Ahora, miren, yo he tenido la fortuna y la gran dicha de viajar por toda la República Mexicana y conocer casi todos los pueblos y ciudades de esta bendita tierra mexicana. Y créanme que es lo que me asombra. Lo que me llama la atención es que en la mayoría de esos pueblos, los empresarios son de origen extranjero, son árabes, libaneses, judíos, franceses, armeños, turcos, chinos y hasta japoneses. Y los empleados somos los mexicanos. Digo, ¿por qué no hay más empresarios en mi México? ¿Por qué no? Y créanme, señores, que cualquiera de esos inmigrantes que llegaron a México, no crean ustedes que llegaron con títulos universitarios, no crean ustedes que llegaron con dinero, no hablaban ni el español como mis padres, pero al pisar esta bendita tierra y al ver todas las oportunidades que México da, trabajaron 14, 16 horas diarias, sábados y domingos y se volvieron empresarios. Esa es la diferencia entre trabajar o no trabajar y tener espíritu de lucha, espíritu de batalla, del levantarte y volverte a levantar. Y mi padre me enseñó, si quieres riqueza para un año, siembra maíz, si quieres riqueza para 10 años, siembra árboles frutales, pero si quieres riqueza para ti y para toda la gente que trabaje contigo, siembra, siembra en ellos educación, educación tecnológica, educación moral, educación civil, educación vial, educación musical, deportiva, todos los problemas que tiene mi México se deben a la falta de educación. La educación, señores, no es un gasto, es una gran inversión a largo plazo. Y miren, solo hay dos sectores que pueden cambiar a nuestro México. Uno, el sector educativo, que ahorita anda por los sueldos en mi México, desgraciadamente. y el otro, el que cambia a nuestro México es el sector empresarial, ustedes, nosotros, los que en verdad generamos fuentes de trabajo productivas, porque nadie va a crear una fuente de trabajo nada más para que sea gasto. El gobierno, no crean que genera riqueza, el gobierno nada más genera la riqueza. No crean ustedes que el gobierno crea fuentes de trabajo. El gobierno al poner más barrenderos, puro gasto público, puro gasto, acuérdense, poner más policías es gasto, no es productivo, hace que el municipio se haga más pobre, contener más policías, más barrenderos, pero si todos cooperamos, si todos fuésemos más honestos, esa lana sería para pagarle a la educación. Pero los que en verdad generamos riqueza somos nosotros, los empresarios, ustedes también, nadie les va a autorizar un nuevo puesto si no va a ser productivo. Miren, en el año 68 México realizó una de las olimpiadas más hermosas que hubiese visto la humanidad. Fue un fiestón deportivo, juvenil y la primera olimpiada cultural que llamó la atención en todo el mundo. Cuatro años antes esta olimpiada la había realizado Tokio y que un país latinoamericano hubiese superado la olimpiada de Tokio porque se les ganó de todas, todas, hizo que muchos empresarios viniesen a conocer México y un grupo de empresarios fue entrevistado por el Canal 11 del Politécnico y la pregunta que les hicieron fue ¿cuál es la diferencia entre el trabajador mexicano y el trabajador japonés? El jefe de la misión levantó la mano y dijo venimos sorprendidos de la gran habilidad manual que tiene el trabajador mexicano. Miren señores, si todas las fábricas de automóviles, de electrodomésticos, se están viniendo de las maquiladoras, se están viniendo a México, es porque contamos con una mano de obra genética e históricamente de altísima calidad. por eso señoras y señores los poderosos en este mundo siempre van a ser los que ofrecen. Confucio dijo si a la tierra solo le sacas, le extraes, le quitas, le quemas, le tumbas, la vas a volver un desierto. A la tierra siempre hay que regresarle lo que la tierra te dio. Por eso el poderoso en este mundo siempre va a ser el que ofrece. Estén orgullosos de ser mexicanos, de pertenecer a esta gran organización y pertenecer a este gran país, al México del desierto, al México del altiplano, al México de las costas, al México de la selva y al México de las penínsulas. Estén orgullosos de sus esplendorosos paisajes, de sus multiclimas, estén orgullosos de su gastronomía llena de sabores, llena de colores, estén orgullosos de sus fiestas, de sus tradiciones, pero sobre todo estén orgullosos de su historia, de pertenecer a una raza que aunque les quemaran los pies, nunca, nunca se atrevían a traicionar a su pueblo. Desestirpe es el mexicano. Por ello que yo les pido que siempre anden por este mundo con la frente en alto y el pecho erguido de haber nacido en esta bendita tierra mexicana. Checolín y el pecho es el pecho. ¡Gracias! ¡Gracias!